Con gran éxito concluyeron las celebraciones de las tradicionales fiestas de San Javier, las cuales atrajeron a miles de asistentes a lo largo de tres días. La alcaldesa Paola Cotadavis resaltó con entusiasmo que más de 600 cabalgantes participaron en estas festividades en este 2023, celebrando su vigésimo aniversario como una arraigada tradición en la que la comunidad se une año tras año. En este evento, jinetes y caballos han convergido en un espectáculo magnífico que no solo destaca la belleza de nuestras tradiciones, sino que también fortalece la conexión con el pueblo. La alcaldesa enfatizó que presenciar a jinetes y caballos cabalgando con orgullo es un recordatorio poderoso de la importancia de preservar nuestras raíces y celebrar nuestra identidad. Este evento no solo ha sido un espectáculo visualmente impactante, sino también una experiencia viva de la riqueza cultural y la herencia que define a esta comunidad. Quiero comentarles que el día de hoy fue un día muy especial, muy emotivo. Al día de ayer salimos de Loreto cerca de 400 cabalgantes. Llegamos hoy en punto de las 2 de la tarde aquí a nuestra misión. El Padre nos dio la bendición a todos y cada uno, pero también llegó la cabalgata que venía del municipio de Comondú y todas sus rancherías, sus comunidades de La Paz, de Los Cabos, así como la cabalgata de Loreto donde se nos unieron los cabalgantes de Mulejé, de Guerrero Negro, de Ensenada y de Sonora. Estuvimos aquí reunidos cerca de 600 cabalgantes a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro municipio y nuestro agradecimiento por estar compartiendo esta tradición, esta cultura y poder seguir trascendiendo en el tiempo con esta fe que nos mueve para estar el día de hoy de aquí. Durante esta celebración, la alcaldesa entregó un reconocimiento a los pioneros de la cabalgata Loreto San Javier, misma que iniciara desde 2004, Gilberto Medina Reola, Hernán Lozano, Aldo Lozano, Jorge Avilés, Patricia Meléndrez, Francisco Javier Meléndrez y José Loreto Lagarda.